Desde las 3 de la tarde de este miércoles estarán disponibles las vacunas de Pfizer para aplicación de segunda dosis en todos los puntos de vacunación habilitados en el distrito de Barranca Bermeja. Así lo confirma el propio secretario local de salud, Luis Fernando Castro. Desde la alcaldía distrital de Barranca Bermeja le informamos a la comunidad que ya está confirmada la entrega de la segunda dosis de Pfizer para completar esquemas de aquellas personas que ya cumplieron los 21 días en su esquema de vacunación. Por eso desde las 3 de la tarde, este miércoles 21 de julio, estaremos ya con la vacunación en los puntos para poder avanzar y completar los esquemas. Recuerden que es muy importante completar los esquemas de vacunación que son 21 días para la vacuna de Pfizer, 3 meses o 12 semanas para la vacuna de AstraZeneca, 28 días para la vacuna de Sinovac y una sola dosis sin necesidad de una segunda dosis para quienes se vacunen con la vacuna de Janssen. Invitarlos a seguirse cuidando, cuidar a sus familias. Recuerden el uso del tapabocas, el distanciamiento a más de dos metros, mínimo un metro y sobre todo muy importante estar permanentemente con la limpieza y desinfección de las manos juntos contra el COVID-19. Quienes requieran completar el esquema deben acercarse al mismo lugar donde recibieron la primera dosis del biológico, ha dicho el funcionario.